Y aquí va otro de mis locos inventos, miren este hermoso, crocante, fragante pastel de pollo Les va a fascinar esta receta Lo único que hice fue colocar sobre una tortillina bimbo un poco de pollo sudado con vegetales, papas y salsa Luego envolví todo con otra tortillina dándole forma al relleno Y empecé con el repulgue, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba Hasta sellar perfectamente mi pastel de pollo Mira que bonito que quedó Y lo llevé entonces al horno a máxima temperatura hasta que estuvo doradito y oloroso Llegó el momento de la prueba, la he cortado a la mitad para que vean el aire tan hermoso que se hizo por dentro El color, el humito que va saliendo allí y por supuesto el mordisco del comelón mayor